¡Suscríbete! Yo no venimos a eso Te quería decir que le metes aquí las armas Y la música Tienes futuro Y que tu rolita me hizo juntarme con mi hijo Carlitos Te voy a dar un regalo ¿Te acuerdas de las barras que te robaron en el estudio? De este estudio Te quiero dar un consejo En este vídeo hay que jalar de donde venga, mijo A chingarle Dale Nos vemos ¡JUGA! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!